Citando genios. Carlos Gardel, el tango es un pensamiento triste que se baila. Nació 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, aunque hay debate sobre la precisión de este dato. Falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia. Cantante, compositor y actor de cine. Conocido por ser una de las principales figuras del tango y un ícono de la música y cultura argentina. Carlos Gardel, nacido Charles Romuald Garz, fue un artista de incomparable talento que se transformó en el más famoso representante del tango, un género musical tradicionalmente ligado a Argentina y Uruguay, aunque su popularidad trascendió fronteras. Su voz, carisma y elegancia lo hicieron reconocido en todo el mundo, y hasta hoy es referente indiscutible del tango. Gardel comenzó su carrera en los escenarios barriales de Buenos Aires, formando dúos y tríos con amigos y compañeros de arte. Pero fue a mediados de la década de 1920 cuando su carrera tomó un vuelco internacional. Empezó a grabar discos y a actuar en películas que lo llevaron a recorrer numerosos países y obtener el reconocimiento de públicos de diferentes culturas. Su colaboración con el letrista Alfredo Lepera en la década de 1930 generó algunos de los tangos más célebres de todos los tiempos, como Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras y volver. Trágicamente, su vida se cortó a temprana edad cuando falleció en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, en 1935. Su muerte no hizo más que solidificar su leyenda y transformarlo en un ícono eterno de la música latina. Mi voz es para el pueblo, y mientras el pueblo quiera escucharla, seguiré cantando. Cada día canto mejor, pero también cada día comprendo mejor cómo debo cantar. El legado de Carlos Gardel es inmenso. Su influencia se extiende más allá de la música y abarca la cultura y el sentimiento nacionales argentinos y uruguayos. Sus canciones continúan siendo interpretadas, estudiadas y admiradas en todo el mundo. El aeropuerto de Medellín lleva su nombre, y en Buenos Aires, donde creció y se desarrolló, se le rinde homenaje con un museo y un monumento en el cementerio de la Chacarita. El tango, gracias en gran parte a Gardel, no es sólo un género musical, sino también un fenómeno cultural y social que refleja pasiones, amores, desamores y la historia misma de una región. Carlos Gardel es y será por siempre el sorsal criollo, la voz inmortal del tango. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita.